Bueno, lo que hemos hecho es que hemos cargado por audio el HBD2 para Coco3 Aquí tenemos el DriveWire funcionando en Linux Vamos a ver cómo está la instancia, aquí están las unidades de disco, a ver la instancia, dónde está Para verla, vamos a ver, Config, el Instance Manager, vale, está conectada y levantada la instancia, vale Y tenemos un disco 1, pero este disco, bueno, pues como que lo vamos a echar aquí, no, ahora no nos interesa Vale, entonces, venimos al Coco3, con la controladora, con la unidad de disco pinchada, física, que sabemos que funciona Sabemos que funciona perfectamente y vamos a ejecutar, vale, el HBD2 Y aquí ya me ha dicho que no tengo disco en Drive0, vale, vamos a disco 1 Insertamos un disco, entonces, vamos aquí a Coco Coco, vamos a meter por ejemplo el Manic Miner, ¿no? Manic DSK, aceptamos Bien, recargamos la imagen y hacemos un Sync To Bueno, y ahora es la parte donde ya tenemos montado un disco, que es el disco del Manic Miner Que está montado como disco 1 Y aquí, nuestro señor, el profesor Walken Bueno, este es el Mr. Controller, ¿eh? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un Drive of, me parece que era un Drive of 0, ¿no? Lo confirmamos Era un Drive of 0 ¿Qué hacíamos con esto? Con el Drive of 0 Deshabilitamos la unidad virtual y hacíamos que la unidad 0 del Coco, la física, se convierta en el disco 0 Venga, pues le damos, vale Y aquí simplemente ya, con esta imagen montada y lista para chutar Le tienes que dar en el HB2, la conversión Vale, entonces, veníamos aquí al menú Tools Ya está habilitada la traslación HB2 Vale, con lo cual, déjame sacar el chisme del disco Este, vale, que es la unidad del disco Y ahora, lo que va a hacer ¿Has metido Floppy? Espérate Aquel de, el que ya grabaste, no Otro que tengamos formateado Pues venga Floppy para adentro Vale Y Alfonso va a meterle un backup De la unidad 1 a 0 Tú 0 Vale Le damos, chicha Vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Fijaros ¿Lo veis? Está leyendo la imagen virtual Ha dado un error Ha dado un error Así que igual el disco no tiene formato o algo La madre que me parió ¿Está reinicializado el disco? No, creo que no Puede ser que no Pues dale un... DSK init DSK init 0, ¿no? Disco 0 0, sigue Ahora Vale, a ver Coge Aparear Ahora está formateando Ahora está formateando Probablemente lo que he intentado hacer es que ha ido a escribir al disco Y no ha podido Pero igual también tiene que haber el formato de la imagen con la que viene Pero vamos, eso es secundario Lo importante es que se pueden copiar discos virtuales a disco físico con el driveway perfectamente He terminado Entonces, ahora vamos a volver a intentar meterle el backup Uno Two zero Ahí Como Mimosin No me caña a veces que me gusta Mira, 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 mira Se ha puesto ahí el chuta Mira, mira, mira Y si no O sea que la cuestión es que ha ido al disco Y como no estaba formateado Toma Se ha quejado, ¿no? Se ha quejado Y ahora sí lo está haciendo Y aquí está grabando, claro Mira, mira, mira Está leyendo Está leyendo a más de maravilla, ¿eh? A bloque Ahí está leyendo Y cuando coge Ahora lo está leyendo y ahora para allá Perfecto Pues ya tenemos controlado como el drive wire Se puede utilizar Para pasar imágenes DSK o VDK-HCE A floppy físico Con HXT Antes hemos probado, yo creo que es el cable, ¿eh? Que por alguna circunstancia Es cuestión de probar Hemos probado y la reconoce, ¿eh? O sea que en principio Eso funciona Pues debe estar a punto de acabar, ¿no? Sí A ver Ya está a punto de acabar Ahora miraremos el Pues no le quedará Ya Ya está Y ahí habrá dicho Ahora va a decir el OK Ahí está Bueno, pues le tienes que meter un DIR, ¿no? A floppy, a ver qué hace Ahora metemos DIR Y el MIR Ahí lo tenemos en el disco En el disco real Cáncele un LOA M Espacio, comillas Manic.bin Manic.bin Eso es Y ahora A ver, igual nos dice que no Dale, tú dale Ahora que se... Ahora, espera Coge, coge Para que se vea Yo le doy al... Le doy Es que te da ¡Pam! Es rápida, ¿eh? Pim, pam, pim, pam Vale, y ahora hay que hacerle aquí Ya cargó, ¿eh? Es que es rápida Es que es rápida Hacemos un EXEC Sí Trascar Y ya tenemos el Manic Miner Espera Este Manic Miner Esta máquina tiene un 6309 Pero no está... No lo tengo en el modo de un 780 Sino que está... Y mire cómo va ya el Manic Miner, tío Así que ya tiene un trauma De velocidad Mira cómo va, ¿eh? A ver ¡Je, je, je! ¡Va volando! ¿Qué te parece? Está sin acelerar, ¿eh? Mira cómo va, chaval ¿Viste los artefactos en el TSC Cómo se ve en color? No, no los he visto Mirad No lo ves que está en color ¡Ah! Es verdad Sí, 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 sí Está en color Le doy más gas a la tele Pero en los NTSC Funcionan los artefactos En los PAL no Pero lleva toda leche, ¿eh? No Bueno, otra cosa que tiene Cuando cargas un binario Y le das al reset No se va Le das un reset Y no... A ver la velocidad Si has estabilizado Enter ¿No? Sí, pero hasta que nos acabe la música No nos va a dejar ¡Ah! Hasta que nos acabe la música No te deja Ah, pues supongo Cosas de los programadores ¡Ja! Ya se puso bien ¡Ah! ¡Ah, qué bueno! Le coge la rutina bien Ya, ya, sí Y ya suena y todo Ya va más lento Pues sí, ves que figura Los rojos Y los azules Y los redes Y los azules, sí Sí, que lo de más gas Es que está bajo el color Los artefactos del NTSC Sí Vale, pues Bueno Pues Ya está, tío ¿Qué te parece? Pues conseguido Con el Drywire 4 Se pueden pasar Que sepáis que con Tesón Se hacen las cosas Discos de imagen DSK A disco real Y para Aragón es igual Vale, tíos Venga Abracitos Venga 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 Vemos en Navia Venga Hasta luego